Música Estamos en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva aquí en Arguineguín y lógicamente ustedes si piensan esto pues no podíamos hacer otra cosa en estos próximos minutos que hablar de deporte porque hay novedades con respecto a que en breve se abren ya la matrícula para las distintas escuelas deportivas municipales pero también vamos a aprovechar para hablar un poco de cómo va todo, de cómo se está llevando toda esta situación en esta parte ya a final de este año 2020. Con nosotros ya tenemos al concejal de deportes, también Juventud del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buenos días Alejandro, buenos días a todos. Bueno, ¿qué tal Luis? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? Pues bien, poquito a poco intentando reactivar todas las actividades que como de costumbre pues sobre esta fecha siempre se suelen poner en marcha. Es cierto que esta vez un poquito más tarde, la que queremos hacer coincidir también con el periodo normalmente en el que se hace el cobro de los abonos para mayor facilidad del sistema y todo el sistema automatizado que tenemos en las recepciones, en la atención al cliente y adaptándonos a la nueva normalidad, por así decirlo de alguna manera, adaptándonos a nuevos espacios. Hemos tenido que modificar algunas cositas, hacer encajes, algún que otro puzzle, porque al final todo parece ser que es como la pescadilla que se muerde la cola o el efecto dominó. Entonces hemos estado ahí haciendo determinados encajes, pero bueno, trabajando y gestionando para que todo pueda salir de una vez. Bueno, centrándonos en las instalaciones deportivas, en esta concretamente, también en la del Valle de Mogán y también Playa de Mogán, se abría ya hace ya bastantes semanas, meses atrás. Esta es una época, la parte final del año, después del verano, en donde la gente, aunque este ha sido también un verano diferente, en la que la gente parece que se activa un poquito más, se quieren apuntar a distintas actividades. En ese aspecto, ¿se ha notado que la gente ha venido con el mayor número a las instalaciones municipales? Sí, es el mismo síntoma que hay después también del fin de año, ¿no? Donde todo el mundo se pone esos nuevos objetivos de aprender idiomas o ponerse a dieta. En este caso, la vuelta al cole hace que muchos papás busquen para sus pequeños sus actividades deportivas, sus actividades artísticas, esas actividades extraescolares, que sabemos que son fundamentales y superpositivas para el desarrollo personal y también como un valor añadido a la educación de nuestros pequeños. En este caso, pues, poner en marcha nuevamente todas las escuelas deportivas municipales y que a partir del día 5 de octubre, pues, todos los papás interesados podrán venir tanto a esta instalación del Complejo David y Jiménez Silva como al Complejo Deportivo del Valle de Mogán, pues, a buscar esa actividad deportiva para sus pequeños. Luis, recientemente han comenzado las escuelas artísticas de las que hablabas. Ahí, pues, se ha elaborado un plan de contingencias, esos denominados protocolos anti-COVID. En el caso de las escuelas deportivas, ¿ha habido que también trabajar todo este aspecto previamente? Sí, totalmente. Yo también, pues, es un estudio de las dimensiones de cada uno de los espacios donde se van a desarrollar estas actividades. De ahí a que en el cartel informativo, y ahora trasladamos también a través de este medio, las plazas por cada disciplina deportiva va a estar controlada con un aforo máximo, por lo tanto, habrán plazas limitadas. Todas ellas, pues, se le dará prioridad por orden de registro, de inscripción, a todos aquellos interesados que acudan a las recepciones de atención al cliente. Y si vamos a hacer una pequeña excepción, porque siempre hay muchísima demanda, en los cursillos de natación. Estos no van a dar comienzo al día 15, como el resto de actividades, sino que el día 15 lo que se va a hacer es abrir un periodo de preinscripción a modo de renovación para aquellos que ya estaban inscritos en piscina, solamente a nivel rojo y azul. Son alumnos que ya dominan el medio acuático, por lo tanto, no se requiere de un contacto físico entre el monitor y el alumno. Y luego, a partir del 26 de octubre, podrán realizar la inscripción a aquellos nuevos interesados que nunca han estado en piscina, pero quieren apuntar a sus pequeños. Pues muy bien. Esa información y ese protocolo que va a exigir, lógicamente, reducir esos grupos, o entiendo que también a lo mejor quizás avanzar en días en donde habitualmente no se realizaban estas actividades. No sé si pasa eso también con respecto a las escuelas deportivas. ¿Pasa porque muchísimos otros espacios ahora se están utilizando para otras cosas? En este caso, como ya saben, toda la zona cardio ha acogido la sala 1 de la instalación para además poder distanciar todo lo que es la maquinaria de musculación y cumplir con ese ratio de 2 metros de distancia de una máquina a otra. Por lo tanto, hemos tenido que sacar otras actividades a la calle, donde anteriormente se daba, por ejemplo, la gimnasia rítmica o la suma infantil, ahora se desplaza a la sala número 2. El baloncesto, como habitual, se daba en la cancha externa que hay junto a los pabellones y canchas del instituto, no se va a poder desarrollar ahí porque a día de hoy el club de futsal se ha tenido que ir fuera del pabellón porque el ciclo de deportes del instituto está utilizando el pabellón en horario de tarde. Ese es el efecto dominó que hemos sufrido a causa de esta situación actual y que nosotros hemos tenido a bien o hemos tenido que gestionar todo para poder reubicar los nuevos espacios. Bueno, esa información se está pasando también a través de los centros educativos del municipio. Hay que tener muy en cuenta que en ella se diferencia un poco de las que directamente se pagan a través del Ayuntamiento de Moan o aquellas que directamente realizan los distintos clubes deportivos del municipio que también, por cierto, han empezado también ellos su particular promoción. Sí, han empezado la actividad los diferentes clubes que residen, que tienen sede fiscal en Moan, clubes moaneros, cada uno de ellos con el servicio, la oferta deportiva que cada uno de ellos imparte. Por lo tanto, ya tenemos en marcha la mayoría de los clubes deportivos de fútbol, en este caso, Fútbol Sala también, los diferentes clubes de patinaje, petanca, ajedrez, karate, triatlón, ya han empezado su actividad. Es, por así decirlo, un poco la oferta un poco privada, de ahí a que las cuotas sean aparte o diferentes a las que se abonan a través de las escuelas municipales deportivas, pero todas en marcha y cada una de ellas ya preparando su pretemporada y creo que un poco con la incertidumbre de cómo y cuándo van a empezar las competiciones oficiales. Bueno, para, digamos, finalizar en cuanto a lo que tiene que ver directamente con las escuelas deportivas municipales, si decir que tienen los dos complejos para esas preguntas y esas cuestiones que quieran y también la inscripción. Luis, ¿cómo es el proceso al final para la inscripción? Pues pueden acudir directamente a cualquiera de las dos recepciones principales, tanto en el complejo deportivo del Valle de Mogán como aquí en el complejo deportivo David Jiménez Silva, donde la atenderá el personal de atención al cliente, o pueden también llamar directamente al complejo deportivo de David Jiménez Silva a través del teléfono 928 56 85 73, o bien llamar al complejo deportivo del Valle de Mogán al 928 15 88 08. Bueno, aprovechamos, ya que nombrábamos a los clubes deportivos de las distintas disciplinas que tenemos aquí en el municipio. Bueno, tú encabezas uno de ellos, ¿qué tal y cómo están siendo estas primeras semanas? Que decía yo que también un poco de adaptación, ¿no? De a ver cómo va evolucionando la cosa y cruzando los dedos, ¿no? Para que todo vaya bien. Ya no hay muchas horas, Alejandro. Yo, por ejemplo, he pasado normalmente en otras temporadas, daba en torno a 13 sesiones de entrenamiento a la semana. A día de hoy, por la situación actual, estoy dando 20 horas semanales, eso genera un desgaste, muchísimas horas de más en el club, porque no estoy realizando entrenamientos con grupos mayores a 10 alumnos. Para poder darle el servicio a todos y cada uno de ellos, estamos hablando de un total de 80 alumnos, pues he tenido que duplicar las sesiones, muchísimo más trabajo, y el resto pues también, el resto de clubes adaptándose a los trabajos en grupo, siempre intentando realizar ejercicios que eviten el contacto físico. Si hay un contacto físico, pues normalmente utilizar la mascarilla, todos los sistemas y todas las medidas de prevención con respecto al COVID higiénico-sanitarias, pues llevándolas a cabo de una forma exhaustiva, además con una declaración jurada por parte de los responsables de cada club y por parte de la administración, pues bueno, desde la Consejería de Deportes, gestionando un poco también el nuevo diseño de espectadores, sobre todo en los estadios de fútbol, para que una vez se comiencen los partidos oficiales, tener muy bien controlados a los espectadores. Se han insertado, se han puesto unas butacas a un metro y medio de distancia, unas de otras, donde los espectadores solo podrán estar en el campo si están sentados en esa butaca. El servicio de cantina va a ser puntual, es decir, ya no se puede ir a la cantina y pedirse el café, el bocadillo, y estar allí tomándoselo, tienes que solicitarlo, lo recoges y debes ir a la butaca. Nadie va a poder presenciar los partidos estando de pie, ni estando en la cantina, ni estando apoyado en las vallas. Van a estar controlados porque cada uno de los espectadores tiene que estar en una de esas butacas. O sea que digamos que va a haber, se va a permitir, porque esa es una de las preguntas que es verdad que faltan un par de semanas para que comience oficialmente la temporada, sobre todo el primero de ellos, que va a ser el Femarguí de Sparkran Canarias, ¿se va a permitir público en los campos? Se va a permitir público porque así la Real Federación Española de Fútbol lo plantea, siempre y cuando no se supera un aforo, un porcentaje de aforo en concreto. Nosotros cumplimos ese porcentaje, ¿por qué? Porque hemos puesto, en el caso de Larguíneguín, butacas, donde únicamente podrán sentarse ahí y en el caso del Mogán lo que hemos hecho es extraer aquellas que sobran, dejando la distancia que así recogen los decretos, la distancia de seguridad con respecto a los asistentes como espectadores. Ya sabíamos nosotros que fácil no iba a ser, el poner en marcha todo esto, están los clubes ahí esforzándose, todo el mundo al final pues deseando, yo creo que era algo unánime, todo el mundo quería volver a la actividad deportiva, sin duda esta que había quedado ahí anclada en el mes de marzo, había ganas por parte de todos de volver, aunque sea cumpliendo estos protocolos complicados y un poco a veces que uno no termina de entender algunas cuestiones que se determinan. Luego es complicado, hay otras vueltas a la competición, en mi caso particular, viajo con 11 niños el próximo día 11 de octubre, en esta expedición no me va a acompañar ningún papá porque la federación, o en este caso imagino que el ayuntamiento que gestiona el pabellón donde vamos a realizar la competición, que Granadilla abona, establece que no pueden haber espectadores, entonces los papás no van a acompañar a los niños y competirán para los competidores en cancha y la grada totalmente vacía. Bueno, otro aspecto, Luis, ya lo habíamos tratado hace, pues yo creo que fue empezando el verano, a mitad de verano, en cuanto a los eventos deportivos que algunos, pensando y siendo optimistas, habían pensado en realizar en este final de año, finalmente ya tú me lo avanzabas, lo más seguro era que no se pudieran llevar a cabo ninguno de los que estaban planteados en estos últimos meses del año. Lo habíamos dejado, entre comillas, en stand-by, en un periodo, vamos a decirlo así, de cuarentena, porque no sabíamos cuál iba a ser la situación en estas fechas, pero bueno, las noticias y toda la información que nos llega de cómo está, no solamente a nivel nacional, sino concretamente dentro del archipiélago, la isla de Gran Canaria, con casi 4.500 contagiados, nos hace actuar de una forma responsable y esa decisión ha sido, con todo el dolor, con toda la tristeza que ello conlleva, porque no solo yo, sino el equipo de la concejalía, amamos lo que hacemos, y ha sido un palo muy gordo transmitir a estos promotores que finalmente se tomaba la decisión de abortar, de alguna manera suspender los eventos que habían planteado en los tres últimos meses del año. Lo hacemos de una forma responsable, pensando en la seguridad de todos, no solo de los participantes, sino también del empresario de Mogán, llámese grande empresario o pequeño y mediano empresario, pero sabemos que con una noticia del tipo rebrote en Mogán por evento deportivo, por cualquier otro acto, además siendo municipio turístico, hay que evitarlo, porque al final lo que no podemos hacer es más daño del que hay, y cuando todo esto empieza a mejorar, tenemos que dar garantías de que estamos en una situación controlada, y que ya pues podemos esperar, y todo el esfuerzo que íbamos a hacer este año, pues guardarlos y volcarlos todos en la próxima temporada 2021. Eso te iba a decir, porque es verdad que hemos visto la queja por parte de la gente de la cultura y también de eventos, en concreto un montón de personas que trabajan alrededor de un evento deportivo y que la gente a lo mejor ahora no puede ni imaginar. Está claro que quizás, Luis, no sé si te trasladan de intentar buscar este tiempo de cara al año ya, pensando en 2021, de cuál puede ser la alternativa para intentar poco a poco también reactivar todo esto. Hay que reactivarlo, hay alternativas, las hay, pero hay cosas que creo que todavía se nos escapan de las manos, ¿vale? El controlar un público de espectador que no controla, nos podemos ir a lo sencillo, a un triatlón, hemos visto adaptaciones en el triatlón y vemos cómo salen de forma escalonada los triatletas, pero es que en la misma imagen vemos a 30, 40, 50 personas aglomeradas en la línea de salida. Sí, lo hemos visto. Estamos controlando al triatleta en su salida, en cajones de 4 o 5 competidores, donde se respeta la distancia entre ellos, pero luego en el entorno los espectadores no están tan controlados. Si hacemos un evento deportivo donde se desarrolle en la playa, podemos controlar a nuestros equipos competitivos, pero hasta qué punto podemos controlar a ese usuario de playa que se acerca al sitio de competición para presenciar la prueba. debemos ser responsables y creo que las vistas 2021 a poder disfrutar de nuestro deporte de una forma plena y totalmente saludable y segura. Ojalá, sí. Yo hablaba también con algunos deportistas de nuestro municipio en estas semanas atrás y decía que, claro, que es verdad que hay alternativas, pero ese evento, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a eventos en donde disfrutemos, ¿no? Todos los espectadores, los participantes, alternativas hay, pero ese evento en el que el participante llega, realiza su ejercicio y se marcha, la verdad es que no es nuestro evento, por lo menos no lo es. Cambia, cambia el cuerpo, cambia el valor de la prueba, cambia su filosofía o por así decirlo, el cuerpo de cada una de las pruebas. Es decir, ¿se podría haber celebrado un challenge? Posiblemente. ¿Se podría haber celebrado un Sky Gran Canaria? Podría ser. ¿Pero qué challenge? ¿O qué Sky Gran Canaria? Esa que tenemos acostumbrados en la cual hay un alto porcentaje de competidores internacionales y que le da ese carácter informativo de difusión del potencial que tiene nuestro municipio al resto de Europa. No, porque hubieran participado prácticamente muchísimos deportistas regionales, sobre todo por el cierre de fronteras que hay y por las restricciones que hay a nivel internacional. Pierde la esencia. El challenge tiene que ser el challenge. El challenge tiene que ser el triatlón internacional que acoge a un alto número de competidores de un cierto nivel y que en su plantilla pues tiene muchas veces un 33, un 35% de deportistas internacionales. Entonces, si pierde la esencia, al final estamos haciendo una prueba con un mismo nombre pero no con el cuerpo real del cual estamos habituados. Y creo que eso no debe perderse. solo toca rezar para que esta situación se pueda salvar, se pueda encontrar una solución a corto, a medio plazo y podamos poder recuperar ese calendario de eventos que con tanta ilusión Luis siempre presentábamos en la parte final, inicio del siguiente año y con muchísima cana. La verdad es que habíamos encontrado ahí el convertirnos en referentes de distintos eventos deportivos pero bueno, esto no lo controlamos ni nosotros ni lo controla nadie. Las ganas están ahí, las fuerzas siempre están ahí. Sí quiero lanzar un mensaje, creo que además una línea de trabajo correcta y es que el año pasado, el año que viene nos vamos a adherir o vamos de alguna manera a sujetarnos al calendario igual que el del año pasado. Creo que los organizadores, clubes y diferentes gestores de los eventos deportivos, los promotores se merecen un mimo, un cuidado especial y de ahí a que de alguna manera rechacemos o no vayamos a sacar adelante un nuevo evento. Creo que merecen toda nuestra atención el año que viene en aunar todo el esfuerzo nuevamente en ellos y no se trata del año que viene meter más eventos sino los que ya tenemos potenciarlos, mejorarlos, mostrarles todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y sacarlo adelante con mucha fuerza. Rezar, sí, siempre puede ayudar pero yo diría más que está en nuestra mano, que cumplamos, que seamos responsables, que llevemos a cabo todas las pautas que se nos exigen y día a día a través de esos diferentes decretos, de esas diferentes normas, está en nuestra mano que esto vaya mejor y no lo tenemos que hacer solo por nosotros mismos sino por todo. Julio, y no sé si quieres añadir algo más, por cierto, aquí que ya estamos en esta instalación también hemos visto que ha vuelto a abrir también el servicio de cafetería que lógicamente ante la escasez de usuarios pues también era complicado un poco arrancar, parece que ha arrancado también en estos días y nada, un poco todo, ya vemos que volviendo a la normalidad y eso nos hace sentir alegres. Como cualquier persona que lleva a sus espaldas una serie de gastos pues siempre está ese miedo al arrancar, en este caso ya se ha puesto en servicio desde ayer el servicio de cafetería porque un poco se va a reactivar nuevamente el movimiento en la instalación con la puesta en marcha de las escuelas artísticas, con la puesta en marcha de las escuelas municipales deportivas, después del verano mucha gente quiere volver a ponerse en forma realizando actividad física deportiva en las instalaciones y bueno pues ya está en marcha de taller así que todo aquel que se acerque hasta aquí que sepa que puede tomarse pues un café o merendar, desayunar en el servicio de cafetería que hay en el complejo. Pues nada Luis, cualquier cosa ya sabes, aquí estamos como siempre para tratar de trasladársela a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Mucho ánimo a todos, cualquier club sabe que cualquier problema que tenga o cualquier pregunta que quiera realizar puede acercarse a la concejalía y desde aquí pues trabajamos para poder poner en colaboración todo lo que esté en nuestra mano y ayudarles que para eso estamos. Muchísimas gracias a todos a la próxima ocasión. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y a ustedes nada, continuamos aquí en nuestro espacio semanal, no se vayan.